Buenas tardes a todos, me llamo Pedro Pablo, soy hijo de visionario y estoy aquí porque tengo el placer de presentaros a José de la Iglesia Hernández, escritor militar y todo junto al mismo tiempo y además una bellísima persona. Ha escrito varios libros, algunos los tiene a disposición de todo el público en internet porque su pasión, la escritura, otros, como el de ahora, pues lo estamos presentando. Cuando a mí me llamó un jefe de la Iglesia para decirle que hiciera el favor de ser yo quien le hiciera la introducción, pues la verdad es que me sentí muy halagado, me sentí muy halagado porque nos conocemos de trato y siempre, pues bueno, nos hemos llamado bien. Después ya pasé en frío, pensé, vaya un marrón que me ha colgado. Hacer la introducción de un libro de Pepe y sobre el diario del padre de Pepe, con toda la dedicación y cariño que le ha puesto en ese tema, porque es además sus dos grandes pasiones, recuperar o seguir salvaguardando la memoria de su padre y por otro, hacer que el diario de su padre saliera público y se viviera mal. Así que bueno, pues tuve que volver a coger el libro, un libro que ya había empezado a leer el año pasado, cuando él nos lo mandó a varios para que echáramos una ojeada al mismo, en plan crítico y bueno, pues el libro ha seguido pasando tiempo hasta que ha tenido una visión final que es esta que vemos ahora todos aquí. Lo primero para mí que destaco del libro es que el protagonista es el diario. Tiene mucha fuerza, defiende mucha fuerza y el resto son personajes que van pasando por ese diario. Personajes a los que Pepe ha dado un tono personal y como en los libros anteriores que he tenido el gusto de leer y que tanto gustaban a mi mujer, porque ha leído, sabes que nos hemos leído varios, resultan muy extrañables y en ellos pues no existe ni la maldad absoluta ni la bondad total, son seres humanos normales. Arranca el libro con la narración de la infancia y adolescencia del personaje principal, no de protagonista, porque como ha dicho para mí el protagonista es el diario. El personaje principal que es don José de la Iglesia Parras, padre del autor. Nos muestra su paso por la España dividida, el mundo brutal de la España anterior a la guerra, la división de los dos bloques que llegan a ser totalmente antagónicos y nos pone al personaje y nos va llevando por los lugares de la guerra, por lo que pasó en la misma, cómo le terminan hiriendo y el final de la guerra, que no es el final de la guerra, es el comienzo de una nueva etapa, de una nueva guerra. Y ahí comienza la verdadera historia del libro, una historia apasionante de heroísmo con personajes sencillos que se agigantan en sus hazañas sin dejar de ser los simples chicos que un día dejaron a su familia, a sus novias, en el pueblo, en las ciudades para irse, para irse hacia Rusia. Y pone a esos chicos que llegan a ser héroes muy a su pesar en mitad de la vorágine de la guerra. Nos narra cómo esos chavales pasan a ser soldados y su comportamiento, más que dijeron en la batalla, les ha de ser reconocidos por los manos alemanes y ser enviados en más de una ocasión a ser los que detengan los avances en ellos. A lo largo del libro, como dice la introducción, vamos a notar que es el libro escrito por un soldado, sobre la memoria de un soldado y que habla sobre soldados, donde se narra con toda crudeza los horrores de la guerra, la cercanía de la muerte y el realismo del combate. No es un libro solo de guerra, y de hecho que nadie espera un libro de batallitas a la usanta. Aunque los combates de Poseleos Posaz están narrados con gran intensidad, no es un libro de héroes. Es un libro sobre combatientes, en el que se observa la verdadera sensación y tristeza del protagonista y su sentimiento en que los verdaderos héroes están muertos y quedaron aquí. En Signo, en Posaz, en Notensky, en Kranibor. Y como ejemplo voy a citar concretamente un párrafo de lo que está escrito en el libro. Dice lo siguiente. Había visto miles de muertos, presenciado todo tipo de espantosas muertes. Incluso había oído a muchos soldados que al morir llamaban desesperadamente a su madre. Pero ninguno me había dicho como aquel tierrón tan grande como una casa que después de abrazarlo rotase por él. Ni siquiera pude hacerlo con el bueno de Santillana, tan religioso él. Lloré y lloré, como solamente puede hacerlo un soldado cuando se siente impotente ante la muerte de un camarada, cuando el enemigo no está ante él y no lo obliga a pensar en su propia piel. Y lloré por Tomatito, por Santillana, por García Noblejas, Esquiroz, Jadó, Fructuoso García, Paco Martínez, Calero y los más de 300 camaradas muertos más cercanos que habían compartido junto a mí los días de hambre, miedo y valor y por los miles de otros camaradas muertos entre el Bonhoeff y Kralingor. Yo me he leído el libro varias veces y puedo decir que es un libro más que recomendable. Ahora ya no me voy a enterar yo y os dejo simplemente que os lo explique desde la edición. Muchas gracias. En primer lugar quiero que comprendáis y veáis el porqué yo no quise para esta presentación un gran notario. Quise un hijo de un divisionario que estuviera día a día en las cosas de la misma. Para presentar un libro a la televisión azul no hace falta un gran artista ni un primera espada de ningún espectáculo ni nada que a lo mejor ni siquiera ha leído el libro. Es necesario alguien que sienta lo que va a presentar. Por eso pensé en varios compañeros de esto que llamemos los frikis de la televisión. Y entre ellos elegí a Pedro Pablo. Tenemos una relación un poco más unida que con los demás. No por vernos mucho sino por contacto más directo. Y desde luego no me ha de frotar. Muchas gracias Pablo. La emotiva presentación que ha hecho me obliga, bueno prácticamente me he olvidado de lo que iba a decir. Tenía memorizado durante dos días un guión que prácticamente me he olvidado. Por lo cual me va a obligar casi a leerlo. Porque me da vergüenza pasarme algo de lo que llevo varios días intentando aprenderlo. En primer lugar, como he dicho antes, esto no es un libro de la división azul. No vengo aquí a la casa de la división azul a explicar lo que era la división azul. Tampoco el libro lo intenta. El libro intenta explicar la historia de un soldado que se vio metido en aquella cruel guerra con una cantidad de compañeros que sufrían igual que él, luchaban igual que él e intentaban salvar su vida igual que él. Y todo lo demás es para Fernalia. Si nos fijamos es para Fernalia. Eran unos chavales jovencísimos que salieron con un ideal, hoy día puede ser que nadie lo entienda, que no lo comprendan o que incluso intenten tirar por tierra, pero ellos salieron con un ideal que en aquella época era el sumum de los ideales de nuestra España, de la España de aquella época. No podemos pensar con la mentalidad de ahora qué era lo que aquellos hicieron, por qué lo hicieron y en qué manera se presentaron con aquella alegría. ¿Por qué? Habría que ir y trasladarse a aquella época para pensar y sentir como ellos. Y todo el que quiera en esta época intentar justificar o intentar denostar lo que ellos hicieron, está cumpliendo un error histórico. Es imposible intentar explicar lo que hizo Cristóbal Colón con los pobrecitos que encontró en Cuba, o en la Española, o lo que hizo Cortés con los que encontró en México, o los que hizo el capitán, el gran capitán con sus tercios de flan. Es imposible intentar justificarlo con nuestra forma de pensar sin intentar plantearnos el ponernos en el tiempo y en el lugar en que eso es actuar. Pero con la división azul pasa igual, pasa exactamente lo mismo. Bueno, el libro este surge de una historia muy antigua. Mi padre cuenta que él había escrito algo, pero que lo tenía en casa de sus padres. Pues claro, va a preguntar a casa de sus padres, ¿dónde está eso? No, aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Pero si mi padre dijo que aquí lo dejó todo. Pues aquí no hay nada, solo hay unos cuantos papeles. Esos cuantos papeles, un día en Toledo, se copiaron. Esos cuantos papeles decían unas cuantas series de fichas, eran unas cuantas series de fichas que él tenía de sus oficiales y sus compañeros. Benjamín Arenales era de esta manera tal y tal y tal. El otro era tal y tal. El capitán Calero era de esta manera tal y tal. Y eran unas fichas perfectas. En que él tenía catalogados a cada uno de sus oficiales, a muchos suboficiales y algunos de sus soldados. Y era curiosísimo. Pero eso no era lo que me dijo mi padre que había escrito. Cuando lo vio dijo, no, esto no es. Yo escribí un día a día. Ese día a día no lo encontramos. No solamente no lo encontramos, sino que tardé un montón de años hasta en Guadalajara me topé con uno que había sido sargento, compañero de él, que era de transmisiones, que se llamaba Trallero Rivas, que entonces era comandante de ingenieros. Y en una festividad de San Fernando, de ingenieros, me dice, pero coño, pero si yo tengo el diario de tu padre. Pero si yo, yo fui en el año cincuenta y tantos al losar, les pedí a la familia de tu padre el diario, lo fotocopié, bueno, fotocopié no, hice una copia por una ciclostil antigua y lo tengo, debo de tener en casa. Se publicó en un periódico de Guadalajara. Aquello, ya, como comprenderéis, me dejó totalmente tonto. O sea, que había encontrado sin querer el diario de mi padre. Pues una vez puesto ese diario, empecé a escribir un libro y empecé a escribir el libro. En primer lugar, era una especie de datos, 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 fechas, 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 que al final cuando tenía escrito cuarenta o cincuenta páginas lo diría a la papelera. No me gustaba. Entonces decir, no, no, esto hay que escribirlo, te hacer a persona. Y entonces la historia de mi padre se planteaba de forma de que alguien lo contaba como si estuviera escondido detrás de una cortina. Contaba. Entonces fue por allí, cuando ya lo tenía casi terminado, fue a la papelera cuando tenía cerca de doscientas páginas, por lo promedio. Y entonces fue cuando pensé que lo mejor es que él mismo contara su historia. En base a su diario, en base a sus fichas y en base a montones de conversaciones que tuve con un montón de visionarios que a él le conocían, precisamente en las reuniones del Valle de los Caídos, que hacía las hermandades combatientes, en estas fechas precisamente. Cuando ya lo tenía bastante avanzado, hablando un día con Carlos Caballero, me propone publicarlo en el Blau Walletín de Alicante. Yo le dije que no hay ningún inconveniente, pero solo el diario. Y entonces publica el diario y él al ver el diario y al leerlo me dice que eso hay que completarlo, hay que pulirlo y tiene que ser publicado porque eso no se puede quedar así. Como ya había varios amigos que me habían dicho tienes que publicarlo, aquello fue la piedra que cerró la bóveda. Que Carlos Caballero me dijese que eso tenía que publicarlo por narices. Entonces ya fue cuando me puse en contacto con mi tío Manolo, con varios tíos míos y me fueron explicando cosas que mi padre contaba y que mi padre decía y que ellos tenían en el recuerdo. Eso unido a lo que me habían contado sus amigos de visionario, al resto de papeles, me movió a irme a hablar con el coronel del archivo militar de Guadalajara. Y le dije, íntimo amigo mío, y le dije, búscame todo lo que encuentres en todos los archivos de España de mi padre. Y si no de mi padre, de su compañía. Y si no de su compañía, de su batallón. Por cierto, hemos encontrado el diario de operaciones del primer batallón del 261. Entonces, una vez puesto eso, me puse a escribir. Y una vez terminado, ¿qué hago con ello? ¿Lo lanzo al público? No lo lanzo al público. Escogí siete compañeros, siete amigos que entendían de la división azul y se lo envié. Los siete lo estudiaron. Uno no entendía, pero también lo estudiaron. Lo estudiaron, lo leyeron y me fueron diciendo lo que ellos creían que había que pulir, que había que cortar, que había que ampliar y datos que tenía que buscar porque estaban un poquito sueltos. Y así se hizo. Al final se lo envié todo a Carlos Caballero y Carlos Caballero me dijo, esto es publicable. Y te voy a mandar cinco editoriales a las que tienes que tocar. Y efectivamente me mandó cinco editoriales. Yo me puse en contacto con las cinco editoriales y tres de ellas me contestaron pidiéndome el archivo. A vuelta de correo una de ellas me dijo que ella lo publica. A vuelta de correo, o sea, no le había dado tiempo ni siquiera a leerlo. Al mes siguiente otras dos más me dijeron que querían publicarlas, pero yo ya tenía editor. Quien necesita mucho tiempo para planear una respuesta es muy bueno para darle que te solucione algunos aspectos de tu vida. Pero no es bueno para que saque una cosa que ha salido de tu interior y él quiera interiormente con su propio espíritu publicarlo sin ni siquiera leerlo y sin ponerte condiciones. Yo ya tenía editor. No necesitaba otros editores. Tampoco intenté buscar qué condiciones ponía. Ya lo tenía. Y así salió el libro. Un año después. Pero Jolín llevaba 70 años oculto. ¿Qué más da? O sea, después de 70 años oculto que esperara un año no tenía ninguna importancia. Al fin y al cabo tampoco tenía mucha importancia las condiciones económicas. Yo soy un escritor, como ha dicho Pedro Pablo, de gratis. Suelo escribir y lo mando libre a internet. Hay seis obras mías en internet para todo el que quiera leerla gratis. Y nunca he pedido nada a cambio. Si he intentado publicar este libro es porque me han indicado muchas personas que lo publiquen. Porque me han dicho que en papel, este libro tenía que estar en papel en más de una biblioteca. Y por eso lo he hecho. Mi primera idea era que hubiera salido de la misma manera. Pero ahí está. El caso es que el libro ya lo tenemos aquí. Yo estoy muy contento de él. La verdad es que estoy contento. Hombre, si tiene algún defecto de impresión, si tiene algún defecto de espacio, si tiene algún defecto de corta y pega, ¿qué más da? Si solo tenemos esta edición, los demás no verán el fallo. Y si viene otra edición, tendremos tipo de bordarlo con oro. O sea, eso no es ningún problema. A mí, como comprenderéis, yo lo que quería era lanzar la historia y mi padre y ya está. Tengo que dar las gracias a Alberto Pertejo porque se lanzó a publicar este libro casi sin conocerle en unas épocas muy tristes para él que eran el fallecimiento de su padre. Se lo tengo que agradecer. Y con esto hemos terminado de adelantar cómo surgió el libro. Ahora tenemos una cosa que es importante. Nadie puede entender totalmente lo que el libro quiere explicar si no tiene una ligera idea de quién era y cómo actuaba el protagonista. Por eso decía yo que en Facebook he puesto una página para que todos los que lean el libro o lo compren puedan entrar y ver montones de facetas del protagonista. José de la Iglesia Parras nace en 1916 en el Rosar de la Vera, Cáceres. Era hijo de un teniente veterinario licenciado tras su vuelta de Cuba y nombrado inspector de sanidad de la comarca de la Vera. Luego quedaría como veterinario principal del pueblo del Rosar de la Vera y los pueblos aledaños. En la casa familiar vivían los padres y sus hermanos. En total eran diez hermanos. Uno venía de la madre y otros nueve eran de padre y madre. A los 16 años comienza a trabajar como ayudante de herrero hasta que a los 20 se convierte en maestro herrador al jubilarse el principal de la rey. Mientras tanto compaginaba el trabajo de la Faragua con los estudios de comercio en Cáceres. Funda en el Rosar el Circo de la Jumentud Socialista, fijaos, con 18 años y a los 19 nombrado por elección jefe de la Jumentud de Socialistas del Rosar y de los pueblos próximos. En enero de 1936 en el libro se explica por qué se afilia la falange en la jefatura de Cáceres, ni siquiera en la de Jarandía, que es la suya, en Cáceres. Forma parte durante la guerra civil de la primera bandera de la falange de Cáceres interviniendo en los frentes de Madrid, Toledo, Talavera, Badajoz y Córdoba. En julio de 1937 haciendo a sargento por mérito de guerra y le dan la conceptuación administrativa de sargento profesional. Alistado en 1941 en la división española de voluntarios parte en el último tren del primer contingente llegando al campamento de Grafenwald a primeras horas de la tarde del 4 de agosto de 1941, cuando en ninguna historia de la división azul existe un tren que llegue a esa hora, ni en ningún sitio aparece esa expedición. Fueron 262 divisionarios que salieron de Madrid vía Santander en lugar de vía San Sebastián y llegaron el 4 de agosto de 1941. No pasaron la jura de la división y tuvieron que hacerla después con todos los enfermos. Fue encuadrado en la segunda sección de la cuarta compañía del primer batallón del regimiento de 269. Parece un machaqueo impresionante, pero es muy importante. Esa cuarta compañía era la compañía de metralladoras del batallón. Una compañía que actuaba para defender cualquiera de las compañías que salían en misiones fuera. Cada compañía llevaba una sección de esa compañía, que era la que les prestaba apoyo de fuerza y el apoyo ligero en todas las acciones e inclusive en los golpes de mano. Toma parte en la cabeza de puente del Bolchov, interviniendo fundamentalmente en las siguientes acciones. Apoyo al segundo batallón en la toma y aseguramiento de Rusia y Signo, toma de retigoda, defensa de Poseloc y Posad, las acciones de defensa de Sheverevo, el cerco de Posad en la segunda etapa de Posad, hablamos ya de diciembre, las acciones de Urdanic, Lobkobo y la acción de represalia tras los trágicos sucesos de la posición intermedia oeste. Eso en el libro es prácticamente impactante. A partir de ese momento de la posición intermedia, su compañía y su batallón se dedican a la limpieza de guerrillas partisanas, a ayudar a los ingenieros alemanes en el restablecimiento de los caminos de troncos y a cerrar los pocos buques abiertos que quedaban en lo que se llamaba la bolsa del Bolchov. En agosto de 1942 los envían al frente de Geningrad. Allí se dedica a combates de defensa en la línea del frente norte entre Puskin y Colpino hasta que es repatriado el 5 de marzo de 1943. 5 de marzo de 1943. Se chupó toda la batalla del frente de Geningrad, inclusive la batalla de Krasnivor, aunque le pilló de refilón porque él estaba para ser repatriado a España y fue con su gente y volvió al frente voluntario para ayudar a sus compañeros. Como en realidad este es un libro sobre un soldado a la división azul, esta parte de la campaña de Rusia ocupa el 90% de la temática y más de un 80% de la amplitud del test. Cuando vuelve a España es nombrado sargento instructor en el campamento de instrucción de reclutas de Navalmoral de la Mata, hasta que le citan como alumno para el curso de cinco meses de transformación de sargentos provisionales en Madrid. Ya una vez sargento efectivo en 1944 es destinado a regulares de Chagüen número 6 en Marruecos, donde lo obligan a realizar otros dos cursos de cuatro meses cada uno que la ley exigía a los sargentos provisionales como medio de perfeccionamiento para obtener el título final de sargento efectivo. Fijaos, estamos hablando de un sargento ascendido por méritos de guerra, que ha pasado dos guerras, la española y la campaña de Rusia, con un buen número de condecaraciones al valor y que ha sido durante meses jefes de excepción y hasta jefe occidental de su compañía. Aún así fue tratado como los cabos primeros de reciente creación que ingresaron en la Academia de Suboficiales cuando terminaron los cursos de transformación. Es más, en caso de que él hubiese suspendido tres de los cursos de transformación, tenía dos opciones, ser totalmente licenciado o degradado a cabo primero. Fijaos cómo se sentían los sargentos provisionales que volvieron de Rusia. ¿En qué devino todo eso? Devino en que la inmensa mayoría de ellos no duró ni 10 o 12 años en el ejército. Aparte porque tampoco los querían en las unidades. En las unidades molestaban aquellos sargentos que llevaban con el pecho lleno de medallas, con unas ideas de explicar a los soldados que la bayoneta era una cosa que si se caía se le podía pinchar en el pie, en lugar de decir que era una cosa que se ponía en la punta del fusil y que servía para pinchar. No, no. Lo importante no es pinchar, lo importante es no lastimarte tú con ella. Que FU y SIL formaban fusil y que el fusil se desmontaba haciendo esto y esto y esto, decían los tenientes nuevos de Zaragoza. Ellos decían, no, cuidado, el fusil es un arma con el que si no tienes cuidado puede matar a tu compañero y tu compañero es aquel de quien dependes en el combate. Aquellas cosas eran incomprendidas en el año 44, año 45, por los oficiales nuevos recién salidos de Zaragoza. Los oficiales que provenían de nuestra guerra civil lo entendían perfectamente. Por eso defendían a estos sargentos. Aquello tuvo una cantidad de choques inmensos y produjo que una gran mayoría de estos sargentos, aprovechando una ley antigua, se pasaran a complemento. Se pasaron a sargentos de complemento, entraran en destinos civiles y terminaran como funcionarios del Estado, abandonando el ejército que era toda su vida. Durante su vida militar, luego lo veremos, fue condecorado con las siguientes medallas. En la campaña española, con dos cruces rojas del mérito militar, dos cruces de guerra y la medalla de campaña en vanguardia. Así ya fue a Rusia. En la campaña de Rusia, con dos cruces rojas del mérito militar, una cruz de guerra, una cruz del mérito de guerra con espadas de segunda clase alemana, el distintivo de asalto de infantería en plata, la medalla de campaña de invierno del este, la medalla conmemorativa española de la campaña de Rusia y la medalla conmemorativa alemana de la campaña antivolchevique, propuesto en dos ocasiones para la cruz de hierro. Y por eso decía él, con buen humor, que como no había llegado al número clausio de los propuestos, le habían dado a cambio la reboten, que era la cruz del mérito de guerra con espadas alemán. En realidad, esa cruz se concedía también por otros méritos. En su tapa de regulares, le concedieron dos cruces de primera clase del mérito militar con distintivo blanco, pensionadas con el 10%. La medalla de África sin pasador, la cruz pensionada a la constancia para suboficiales y el distintivo de permanencia de regulares. Como funcionario de la Jefatura de Tráfico y dos años antes de su jubilación, le concedieron la cruz de Carlos III. En el tiempo que estuvo como funcionario en tráfico, ascendió, tuvo dos ascensos, a brigada de complemento y luego en su jubilación a teniente de infantería honorífico. Y esta es la historia del protagonista, que quien la conoce puede enfocar mejor el libro y todo lo que el libro quiere explicar.